El joven de 18 años, Manuel Maduro, conocido cariñosamente como medio de nacionalidad venezolana, falleció en la clínica Alta Complejidad tras ser arrollado por una camioneta cuando se desplazaba como conductor de una motocicleta por el barrio Las Delicias de Valledupar. Manuel Maduro, de 18 años de edad, oriundo de Venezuela, murió arrollado la madrugada de este domingo en cercanías al restaurante Ricky en el barrio Las Delicias de Valledupar. El joven se transportaba en una motocicleta cuando fue investido por un vehículo tipo camioneta, que luego se dio a la fuga. Maduro quedó malherido en el lugar, siendo trasladado en ambulancia a la clínica Alta Complejidad, donde falleció cuando era intervenido quirúrgicamente. De la víctima se conoció que era conocido como el mello de la Nevada y trabajaba en un mercadito. Las autoridades de tránsito iniciaron las investigaciones respectivas para dar con el responsable de este hecho. Además de determinar si hubo imprudencia por parte de ambos conductores. Luego de la inspección técnica, el cadáver fue trasladado a la morgue de medicina legal aquí en la ciudad de Valledupar. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.